Muy buenas, bienvenido al canal ¿Te gustaría tener una skin para ese héroe el que mejor manejas? ¿Te gustaría tener una skin para ese héroe con el que tanto manqueas pero no te importa? Aunque no tienes medio diamante No te preocupes, el Tito Black te soluciona este problema Sortearemos una skin cada semana en este canal por valor de al menos 300 diamantes Y bueno, para participar en el sorteo solamente tendréis que dejar por ahí abajo vuestro ID e-game Vuestro nick, tendréis que dejar vuestra nacionalidad Y la skin que queréis acompañado de un comentario Luego después de hacer esto, suscribiros al canal, darle like y activar la campanita Sortearemos una cada semana Y buena suerte a todos y vamos, vamos, vamos dentro con el vídeo Hola a todos socios ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas chicos, hoy os traigo por aquí como juega la mejor Leslie del mundo Y bueno, hemos empezado en un punto en el que la partida está bastante igualada O al menos eso podemos, espérate que lo ha pillado, ha pillado ahí al Leomore Espérate que le puede caer una buguera Al final nada, al final nada de nada Y bueno chicos, la verdad es que ya tenía ganas de traer la mejor Leslie del mundo Pero bueno, empecé a detener una kill, podemos ver por ahí Ojo, espérate, ten cuidado, ten cuidado Uy, espérate que puede caer ese Cloud, espérate que puede caer ese Cloud Tiene muy poca vida Pero no se puede meter ahí del todo Uff, la ha conseguido quitar bastante ahí con ese criticace Pero ojo, espérate que no hemos perdido la kill de Selena No hemos perdido esa kill de Selena que la ha metido abajo Espérate, Grox se ha terminado reventando a Selena por lo visto Joder, no doy ni una, eh, no pillo ni una Y bueno chicos, ya sabéis, Leslie es un... Es una DC prácticamente de muy, muy, pero que muy late game Así que bueno, tendremos que esperar bastante para poder verla lo que viene siendo la acción Así que por favor, sean pacientes De momento tiene una asistencia De momento tiene una asistencia Aunque decir que siempre que vea una Leslie jugar con esta skin No sé por qué, tanto en contra como a favor o como quieras llamarlo Siempre... Hostia, que ha tirado la ultimate y todo el pollo Joder, cómo pica, cómo está pegando los críticos esta Leslie Madre mía, ojo, espérate Uy, espérate que la va a pillar Va a tener que salir de ahí corriendo Se va a quedar por ahí dando vueltas Vale, me parece bien, ha hecho lo mejor ¿Le va a pegar ahí el tirito? No, al final nada Bueno, sí, se lo pega el pollo Espérate que le puede pegar otro el pollo Bueno, 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 al final nada Y bueno chicos, la verdad es que estoy viendo Cómo está pegando unos criticazos bastante considerables Esta Leslie sabe lo que se hace Y bueno, lo que estaba diciendo Que siempre que vea una Leslie Ojo, espérate que tenemos trifurca en la parte de medio Puede terminar cayéndose, show Le pega ahí la patada para que termine volviendo Espérate que le pega el parpadeo ahí Espérate, se va a tirar encima con todo Y lo termina reventando, Selena Madre mía, qué jugadote le han pegado al Cloud Qué jugadote le han pegado al Cloud Que estaba a punto de palmarla Y al final, pues mira cómo le ha dado la vuelta Absolutamente a todo Espérate, se va a tirar ahí el Minotauro El Minotauro llega tarde Ha pillado la última y tarde Al menos, bueno, el pollo tampoco va a caer Pero bueno, no os preocupéis chicos Como digo, Leslie es de late game O sea, incluso Leslie pega unos cholasos más fuertes Que Cloud en late game Y bueno Vamos a ver el farmeo que lleva Lleva 3,1k de farmeo Y eso que aún no ha matado a nadie prácticamente En cuanto al equipo rojo, equipo azul La verdad es que van bastante igualados 6 bajas Para un equipo Al equipo azul y 7 para el equipo rojo Y la verdad es que bueno Eso está bastante igualados De momento el equipo azul Podríamos decir que va ganando Respecto al tema de Torres Ojo, espérate que se va a lanzar ese show Ese show agresivo Le va a hacer la patada voladora Al final nada No se armó el quilombo Así que todos tranquilos Todo fresco Y bueno Parece que están intentando todo el rato Pillar a la línea de arriba A estos que están aquí Están intentando pillar los coos Constantemente Ojo, espérate Le ha dado ahí al Leomor Pero al final Ojo, espérate que ha tirado de la última Y le ha terminado pillando Espérate que termina cayendo ahí Ese parece que se va a quedar aquí Un poco haciendo ahí Lesley el chipirón Empieza ya a pegar la última Y mientras se lo está haciendo Pero bueno La verdad es que muy bien Lo ha hecho muy bien el Minotaur No sé cómo lo ha hecho Para conseguir engancharlo Ojo, espérate Tiene bastante poca vida Tiene muy poca vida Ese cadita Se le parece que se va a tirar de encima Va a tirarse ahí Bueno, al final se ha tirado la última Y para conseguir escapar Lesley tiene que salir de ahí Le está pegando la torre Espérate Lesley está centrada en pegar a la torre Ahora se va a centrar en pegar la cadita Le va a pegar la cadita Hostia, al final se termina llevando la baja Ese Minotauro Espérate que le va a caer un combo muy bueno Le va a caer un quilombo muy bueno Le va a caer un quilombo muy bueno Ese Grock Espérate que Lesley se pone ahí a farmear Y bueno, al final baja doble para Minotauro La verdad es que bastante raro Después de la TF que hemos tenido Parece que el equipo azul Se afianza un poquito más Y la sensación que me da Es que Lesley está esperando a farmear Lesley está esperando A pillarse un buen farmeo Para empezar a hacer las vainas Como las tiene Ojo, espérate Que puede caer Primera baja para Lesley ¿Cómo la ha hecho? O sea, ¿cómo la ha visto? ¡Qué vista de halcón, papu! ¡Qué vista de halcón! ¡Madre mía! Tenemos que el equipo azul Parece que se está aquí Teniendo un poco de problemas Bueno, al final parece que no Le ha pegado en toda la boca Ese Leonor, eh ¡Uh! Le ha pegado dos tiritos También bastante bueno Ojo, espérate Se va a intentar enlazar con todo Cadita va a intentar pillar a Lesley Le tiene que huir de ahí Termina echando el parpadeo Para conseguir escapar Terminan reventando a Minotauro Y no pueden hacer absolutamente nada Así que el equipo azul Lesley va a aprovechar Para hacerse Al, eh, al, al Blue Que bueno, prácticamente este es el mejor punto Para una DC Para hacerse al Blue Para el que no lo sepa Ya que te da rango de visión Para ver quién viene Y... Y no te pueden hacer la emboscada Entrando por la... Por esa parte de la jungla Ni por la calle de en medio Y la verdad es que estamos viendo ya Como pega unos chalazos Bastante impresionantes Por cierto Eh, cosa muy a destacar Os habré puesto la View Y la anteriormente Pero tened en cuenta De que esta Lesley Eh... ¡Hostia! Sal de ahí ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Mami! ¡Que te van a matar! ¡Sal de ahí! Espérate Que le van a pegar ahí al pollo Eh... Bueno Le pegan ahí dos pollo Dos... ¡Eh! No, no, no No puedo decir eso Family Friendly Eh... Al final se le ha ido para el Minion Y bueno La verdad es que como lo... Como lo estáis viendo Eh... Lleva el cuchillo de jungla Muy importante Para... Para empezar a farmear De hecho hemos visto a Lesley Al principio en mid Así que podemos interpretar Que ha ido de midlaner Por... De alguna manera Espérate que tenemos Trifurca en medio Puede caer ese Minotauro ¿No? Al final no Lesley aprovecha para farmear Lesley tu equipo te necesita ¡Corre! Para el quilombo Venga, vamos Ojo, espérate Ese que le ha pegado Un tiraquen a ese Cloud Impresionante Espérate que van todos Por el Cloud ¡Puede caer el Cloud! Termina cayendo el Cloud Desde su casa ¡Madre mía! ¡Qué shooter! ¡Qué francotirador! ¡Por Dios! ¡Qué cosa más bonita! Espérate que puede caer Cadita, Cadita puede caer Termina reventándose En el gato cósmico Va a aprovechar Lesley Para hacerse su... Su... Su chipirón Ojo, esperado Mucho... Tened mucha paciencia Con esta Lesley Porque madre mía O sea, está peleando aquí En la TF Va a ser una risa O sea, van a caer todos Realmente para mí No está haciendo muy bien Lesley Porque está haciendo Lo que tiene que hacer Está pusheando Está haciéndolo todo De manera perfecta O sea, de hecho Mirad el farmeo De hecho, es la que más farmeo Tiene de todo el equipo Sin haber sido la que más ha matado Espérate, se la acerca en el pollo Se la acerca el otro Vamos a ver quién termina ganando ¿Quién termina ganando esa TF? A ver si la puede hacer Si la puede hacer Lesley ¡Se la termina haciendo Lesley! ¡Madre mía! Racha de bajas para Lesley Mirad que os lo dije, chicos Parece que no Pero esta Lesley Sabe muy bien lo que hace Sabe muy bien lo que tiene que hacer Y lo que tiene que hacer Es farmear Para estar muy por encima Del equipo enemigo De hecho, mirad ya La velocidad de recuperación De vida que tiene O sea, los cholazos Que ya pega Ahora está Lesley O sea, están en el minuto 10 Están en mid-game Se puede decir Es que tiene un daño impresionante Ojo, espérate El gato cósmico Se termina reventando ahí uno Eh, puede caer ese cloud Puede caer ese cloud No, pueden caer a manos De ese cloud Al final no Han terminado huyendo Han conseguido Pero mira, madre mía Qué criticasos, papu De 2k De daño O sea, qué locura esta Eh, parece que va a intentar robarle Bueno, le pega un tiro al pollo Que le quita una vida ahí Impresionante Le pega un tiro al grog también Que le quita bastante Espérate No sabemos muy bien Qué va a suceder El equipo rojo Ahora mismo está Muy por encima El número del equipo azul Va a caer ese minotauro El equipo Eh, azul se queda sin tanque Así que bueno Uy, los que se pueden quedar sin tanque Pueden ser ellos Espérate, se van a lanzar con todo El pollo al final Tiene que terminar reculando Bastante Tiene poca vida el pollo Tiene que terminar huyendo Rápidamente Va a intentar huy el grog Al final no Le terminan rompiendo ahí El baqueo Ojo, espérate Qué kill Por padre Por parte de De Leslie Madre mía Qué killer Por Dios Madre mía Qué criticasos, papu O sea, qué criticasos Le está metiendo al equipo enemigo O sea, esto es una locura Se mete con el que sea Uno contra uno Sin camiseta Mirad ya el farmeo que lleva Eh, espérate Cadita se le va a tirar encima Va a intentar ir Cadita Puede caer Cadita No Termina haciéndose la cadita Por muy poco tiempo Pero al final Chou consigue vengando su muerte Espérate que va a caer Leomor, Leomor puede caer Leomor va a caer Leomor va a caer Ese Leomor va a caer Le puede caer una muy buena Espérate Que se queda con poquísima vida Y al final el equipo rojo Consigue salvarle la vida A su compañero Madre mía La verdad es que una de las partidas Eh, más interesantes Que, que Oh, le pillaron Le pillaron ahí Le pillaron el estuneo Selena Gómez Le pilló con el estuneo Espérate, queremos ver Lo que termina ocurriendo Se mete el equipo rojo Bueno, Selena Se termina llevando A ese Grock Que lo ha perseguido Hasta su casa prácticamente Joder, a veces que me dan ganas De ser ADC De ser otro rol Chicos Y bueno, como os decía Es de una Probablemente sea una de las partidas Eh, más interesantes De toda la temporada Es una Para mí está siendo una de las más divertidas Con muchísima diferencia Y bueno, vemos como Leslie sale a la carga Leo molesta por la parte del top Prácticamente limpiando su línea Tenemos a Harith Que está ahí también Eh, pusheando la línea Junto con Selena Gómez Y también tenemos a Minotauro Que está aquí Pues intentando acumular La rabia suficiente Para Eh, utilizarla en el momento preciso Eh, bueno, espérate Tira ahí la última Y tira la última Y Harith Vamos a ver que termina ocurriendo Espérate, le pegan un combo a Harith El combo terremoto Le está empezando a caer a Harith Tiene que salir de ahí rápidamente Vamos a ver que termina haciendo Ojo, espérate Que la hace muy bien La hace muy bien ahí Con bastante poca vida Ojo, espérate a Leslie Tu equipo le necesita Bueno, parece que no tanto Selena Gómez parece que puede sacar Las cosas del paso Y vamos a ver ahora Cómo Leslie se va a ir Con los compañeros Ya pegando unos cholazos impresionantes A ver a quién pilla Pobrecito el que pille Leslie ahora mismo de camino Mirad el daño que tiene Ojo, espérate Selena se consigue sacar a Yauro Terminan reventar a Selena Le hacen ahí un finalizado Vamos a ver a Diggy Que la verdad es que parece Que no está muy en la onda Eh, bueno El equipo rojo prácticamente se va a limitar Pues a eso A intentar llegar al late game Y a ver si su Si su Cloud puede llegar también al late game Pero diría que Eh, Leslie está muy por encima O sea, tiene más farmeo que Cloud Inclusive Bueno, Cloud también es que ha muerto Siete veces Todo hay que decirlo Eh, termina saliendo de ahí Del paso Chou Lo habían metido en la jaula Eh, espérate que Minotauro sale con todo Minotauro tiene la ultimate Mucho cuidado Ojo, espérate que termina cayendo Chou Espérate que llega Leslie Llega Leslie Llega Leslie Aquí al terreno de juego Espérate, vamos a ver Que podemos hacer Leslie le empieza Madre mía Leomor para su casa Leslie está haciendo un daño impresionante Ojo papu Espérate que se la puede hacer Madre mía Baja doble Baja doble Baja doble Se tiene la triple Baja triple Baja triple Se intenta hacer carcadita Puede caer Y espérate que se la puede Casi se hace la mega baja Madre mía Impresionante Llega Leslie Y se hace una triple Ojo espérate Le va a caer un combo terremoto A ese Cloud Le va a caer a ese Cloud Y lo sabe Tiene que tirar el sprint Va a tirar el sprint, ¿verdad? O si no, no sé por qué ha corrido tanto Pero bueno Eh, madre mía La que ha liado O sea, se lía a tiros con todos Se lía a tiros absolutamente con todos Diez cash de farmeo tiene ya a Leslie Vaya locura Se lía a tiros con todos Ahí con el francotirador Ahí pan, pan, pan Y no la paran O sea, es que es de locura Chicos O sea, es de fucking locura Lo que está haciendo Leslie O sea, tiene unos criticazos Tiene unos, unos vergazos Lo que pega Madre mía Bueno, parece que el equipo azul Ya la verdad es que está Bastante afianzado Eh, no sé si le queda nada más Que un objeto o dos A Leslie Bueno, viendo lo que estoy viendo Diría que le queda un objeto Nada más para completar la build Así que bueno Eh, se va aquí a hacer el blue Obviamente para recargar la energía De más rápida Van a aprovechar para hacerse el lore Parece que van a intentar El equipo azul Va a hacerse el lore Y Eh, la han tirado para arriba Eh, van a intentar hacerse el lore Y después de hacerse el lore Hostia, que patada voladora La ha pegado De hecho Cadita, ¿tú dónde vas? Pa' tu casa Pum, y se termina haciendo a Leslie Con esos criticazos Eh, ojo Espérate que entra Leslie Eh, entra todo el equipo rojo El equipo azul Se debería retroceder un poco Espérate que se tira Cloud con todo Termina Cloud con todo Espérate que entra ahí Le pega el pollo Le pega el pollo El pollo Puede caer Caer el pollo Caer el pollo Caer el emor Caer el emor Baja doble Baja doble Que también puede caer el grog Puede caer el grog Mucho cuidado Madre mía La cara va a caer el grog No, mi main va a caer Bueno, espérate Se le está acercando Leslie Está pegando unos madrazos Impresionantes Se lo termina llevando Selena Madre mía Que criticazos tiene esta Leslie O sea Es que es Es una locura Espérate Se va a intentar tirar por Cadita Le pega Cadita Le pega Cadita Le pega Cadita Le pega Cloud Le pega Cloud Le pega Cloud Roche de bajas Madre mía Se lo termina sacando Cariz Pero impresionante Los chulazos Que está pegando esta Leslie Prácticamente el equipo enemigo Se rinde Y esto significa GG GG Para el equipo azul Que le ha pegado Le ha pegado un impresionante O sea Lo ha mandado Pa' su casa Eh La verdad Para mi gusto Para mi gusto personal Si Harith ha jugado Muy pero que muy bien Pero Leslie Leslie les ha pasado por encima Leslie ha sido La más inteligente De todo el equipo Le ha triturado Al equipo rojo Lo ha hecho picadillo A los pobrecillos Del equipo rojo Madre mía Que lo iba a decir Una Leslie así Por cierto Mirad como se deja La Bioid al final Eh No os fijáis En la Bioid Prácticamente ha vendido Todo su objeto Tante seis He comprado los de tanque Así como para vacilar Y tal Vamos a observar Treinta y ocho por ciento De daño a héroes O sea Una locura Realmente ha hecho Más daño a héroes Que Harith Si es verdad Que no ha tirado Más torres Ni ha hecho más asistencia Pero si ha hecho Mucho más daño A héroes enemigos Que Harith O sea Eso hay que tenerlo en cuenta Daño recibido Apenas lo han tocado O sea Ha ido metiéndose Muy bien Entre las líneas A excepción de Serena Ha ido haciéndolo muy bien Y la verdad Es que para mi La partida La ha carreado La ha carreado Leslie Para mi Para mi gusto personal Ha jugado de la manera Más inteligente posible No se ha metido en las TFs Para evitar muertes Para ahorrar tiempo Para farmear Y este es el resultado El mayor farmeo De todo su equipo Con muchísima diferencia Y una excelente partida Así que nada más chicos Dejadme por ahí Por abajo Por los comentarios Cuál os gustaría Que fuera el nuevo héroe Que trajera aquí Como top global ¿Vale? Este me ha impresionado Pero con muchísima diferencia Eh... Dejadme por abajo Por los comentarios Cuál os gustaría Que fuera el nuevo héroe Que casteara Del nivel global El nuevo mejor top global De algún héroe Y nada más Eh... Recordad Tenéis el recuadro rojo Por ahí por abajo Para suscribiros La campanita al lado Para activar que YouTube Os avise cada vez Que saque un nuevo vídeo Y nada Como chicos siempre Recordad Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Suscribíos Y hasta la próxima ¡Gracias!